Juan 3 del 1 al 8 Renace de lo alto, esto no termina aquí Por eso comienza el Evangelio mostrándonos de que fue de noche Nicodemo Y es la actitud del que va a las escondidas Que tiene miedo de lo que pueden llegar a hacer por las obras de Dios Tienen miedo de que lo vean con Jesús Es como esos cristianos que tienen miedo que los vean en las cosas de Dios Que hasta un poco les da vergüenza Lo que yo le llamo el síndrome del monaguillo adolescente Porque le encanta ayudar en misa Y es más, hasta colabora y es servicial Pero cuando es adolescente, este monaguillo no se anima mucho a ayudar Porque tiene miedo que los carguen los compañeros, los amigos Porque tiene miedo que los señalen, que se les ríen O como decimos aquí en Argentina, porque tiene miedo que lo carguen Es personas que también tienen miedo A lo que la sociedad pueda llegar a decirles O a lo que la sociedad diga por su búsqueda de lo trascendente Oh, ahí viene, mirá, el chupasirio Oh, ahí mirá, ahí viene, el traga hostias Y sí, a varios es como que le das vergüenza Busca a Dios y sentite orgulloso de tu búsqueda No tengas vergüenza por buscarlo a Dios No tengas vergüenza por ir a misa No tengas vergüenza por ayudar en misa No tengas vergüenza Si no sentite orgulloso Porque sos una persona que buscas a Dios Y en segundo punto es Lo que es carne, carne es La vida no es tan solo esto No es lo de esto de Lo que tenés que enfrentar todos los días Existe algo más y Jesús te quiere recordar eso Que hay algo más Que no todo termina aquí Que el cielo existe Y que te está esperando Que vos tenés una entrada Y la entrada que tenés para entrar al cielo Es una entrada VIP No te quedés con la carne No te quedés con llenar los bolsillos de plata Y preocuparte por la última camioneta que salga En que si podés comprarla o no podés comprarla En las chucherías nuevas que traiga este auto o esta camioneta Apuntá más Apuntá a pagar la cuota del cielo Y no de la concesionaria Te aseguro que la cuota del cielo puede llegar a ser un poco más barata Por eso, métete en esto En el viento que sopla Hoy Dios sopla tu vida Quieres soplar para moverte Para recordarte que apuntás a lo alto Que tu vida tiene algo más Que tiene otro sentido A la vida eterna Y a la sonrisa No hay que acabarla Sino que Hay que construirla día a día Sé feliz Y hacé feliz Porque juntos Tenemos que ir al cielo Y hay que llenarlo Porque hasta el cielo no paramos Que Dios te bendiga En el nombre del Padre Hijo Y Espíritu Santo Cuídate En el nombre del Padre ¡Séгиixon! ¡SéguANT! Gracias.